Mira mi niño, aquí no tiene comunicado. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Además de los problemas que tiene el centro por haberse construido con rapidez. Comunicar el abandono, el desamparo, la injusticia, la dejade y el engaño al que nos hemos visto sometidas las representantes de Lampa a la Sabia. Reivindicamos que sea reparado de forma urgente el tanque de gasoil. Nos dejaremos en nuestras protestas hasta que veamos que la obra comienza. ¡Alumnos de Tercera! ¡No somos alumnos de Tercera! ¡No somos alumnos de Tercera! ¡No somos alumnos de Tercera!